Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Amémonos hermanos de corazón Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Si yo no tengo amor Yo nada soy señor Amémonos hermanos de corazón Amémonos hermanos de corazón Y si yo tengo amor Yo nada soy señor Y por eso tenemos amor Y sabores especiales a nuestros hermanos de la Unión Americana Que Dios se los bendiga Y Dios fuerte siempre Música 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 Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve En mi corazón Yo quiero decir el gozo del Espíritu Santo Yo quiero decir el gozo del Espíritu Santo Se mueve, se mueve En mi corazón Se mueve, se mueve ¡En mi corazón! Y esto va Con mucho amor y cariño para tu señor ¡Porque soy yo! Y el orgullo de la coisa es Pablo ¡Rica! 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 ¡Rica!